Oh my god, que viva Colombia, que viva Colombia Miren la cara del... este de acá de la izquierda hace como que... no quiero ver, ¿no? No quiero ver, no quiero ver, estoy concentrado en el partido, sí, claro, claro, claro El otro, él no puede, no puede, no puede resistir Resistirse ante los encantos, vaya, que encantos, de esta damisela Oh, brother, cierran la boca, pues hombre, se te está cayendo la baba Mírenlo, ven ahí, bro Ala, pero qué hermosa esa cancha, eh Mira, al señor ya, mira, ya Volvió a la vida su amiguito, gracias a esta linda colombiana O si es que está bien alerta, ¿no? Los periodistas ahí deportivos Bien ahí, eh, gracias, gracias, gracias Por esas tomas, excelentes, espectaculares Bueno, yo soy estudiante de psicología, miércoles Estudiante de psicología, miércoles, pero ya nos va a... Si yo voy a su consultorio, ¿no? Porque yo de verdad estoy enfermo, soy un enfermero mental Eh... creo que me voy a volver a más locuaz Eh... 24 años 24 añitos, miércoles Y me gusta mucho la dirección colombiana A mí me gustas tú, mi amor No, pues la verdad, yo a ese muso tenía este plumaje Me hice una sesión de fotos y yo dije Bueno, voy a arriesgarme a ponerme plumaje En un barco de la selección colombiana Y a ver qué pasa, pero la verdad Guala, cuidado con ese movimiento Ahí, ahí, ahí Qué rico, eh Qué rico, eh Para el centro de la piscina ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La verdad, yo no pienso que ella parecía la piscina Ah, dice que con ese traje ella, ¿no? ¿Fue así? Salió, ¿no? No pensé que con este, con este atuendo Llamaría la atención de tanta gente De tantos hombres y mujeres también, eh Muchas mujeres ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, YouTube, esto es arte, por favor Está modelando, está haciendo una sesión de fotos artística No sea mal pensado, YouTube Ay, por Dios Qué tono de piel, el color de su... ¡Ay, qué bonito! ¿De qué parte de Colombia es? ¡Hala, miércoles! ¡Ay, qué tal tanto! Las plumas y todo ¡Ay, su madre! Ya está Esto voy a añadir a una de mis fantasías, ¿no? De los cosplays De los disfraces para, ¿no? Para ir al cuadrilátero, pues ¡Mmm! Qué hermosos piececitos, eh Esas manitos chiquititas Esa sonrisa ¿Va a ser algún concurso así De los que saben las cintias Para que les diga los probadores de la selección colombia? Yo sé que esta vez vamos a ganar Vamos con todas Vamos con todas Con todas esas Con todas ¡Vamos! ¡Vamos! Gran labor Gran labor Gran labor La de los La de los fotógrafos, eh Muy sacrificada Pero la verdad No puede que llamaran Andro a la tisio ¡Ya no me sigo, hombre! Hay segunda parte Muchos Pay attention A Disc Channel ¡Suscríbete al canal!